Hola, pues vamos a preparar un soufflé de chocolate. Más o menos esta receta que voy a dar es aproximadamente para unas 30 personas. Entonces, primero montamos 800 de yemas en la batidora, que la tengo aquí atrás. ¿Vale? Yo he adelantado un poco el trabajo, porque como tenemos varios ingredientes que tenemos que tener a la vez, así vamos como adelantando más el trabajo y es mucho más fácil de hacerlo. Entonces, he montado 800 de yemas, aquí hay 800 de yemas ya montadas, y le he añadido 300 de azúcar a medio montar, se le añade 300 de azúcar muy despacio, con la batidora montando, sin parar la batidora. Una vez que eso ya está montado, lo retiro y ya este es el producto final. Luego ya tenemos aquí claras montadas. Tenemos aquí unos 110 gramos de clara montada. Entonces, vamos a añadir los dos merengues, que es yema por un lado y la clara montada por otro lado. Esto se hace muy delicadamente, con mucho mimo, porque si no el merengue, ahí mismo se nos puede bajar. Entonces, con mucho mimo, vamos moviendo, con una espátula o con esta pala. Y cuando ya esté bien incorporado los dos merengues, añadimos el chocolate, que son 600 gramos de chocolate derretido con 300 gramos de mantequilla derretida. Los dos se derriten cada uno por diferente lado, pero lo que yo he hecho aquí es juntarlo simplemente. Esta es la parte grasa de la receta, ¿vale? Entonces, ya lo último, añadimos la grasa despacio, muy despacio también, y en el centro. Siempre en el centro. Incluso, se puede poner un trapo debajo, porque como esto va a ir dando vueltas, es un poco incómodo. Entonces, o apoyarse un poquito. Esta es una masa de soufflé, que no tiene harina, simplemente son dos merengues y se le añade una grasa, que en este caso la grasa de la mantequilla y el chocolate. Este chocolate es de un 70%, es un chocolate negro. Aquí ya vamos terminando la receta, es una receta de soufflé, es muy fácil, se puede hacer en la casa, no necesita demasiados ingredientes. Entonces, la verdad es que esta receta yo la utilizo muchísimo. Y como he dicho, como no tiene harina, pues puede ser incluso apta para gente alérgica al gluten, para los celíacos en este caso. Pues ya está, esta es la masa de soufflé. Voy a repetir de nuevo los ingredientes, quedan para unas 30 personas. Son 600 de chocolate derretido, 300 de mantequilla, 800 gramos de yema, 300 gramos de azúcar, y 110 gramos de claras. Pues nada, pues ya está. Lo vamos a poner en una manga. Tiene que quedar así como esponjoso. Ahora ya lo vamos a echar la masa en una manga. Si en casa no tenéis manga, pues directamente con una cuchara y se puede poner en el molde. No pasa nada. Lo que pasa es que es mucho más cómodo. Si tienes una manga, pues esto luego yo lo reservo y queda mejor conservado. Pues ahora ya tenemos el soufflé en manga y ya lo voy a poner en el molde. Yo he comprado este molde de aluminio que sale muy bien. La verdad es que es baratito, pero se puede poner en un molde refractario, en un molde apto para el horno. Lo vamos a meter en el horno a 200 grados, 180 grados. Este moldecito más o menos, yo lo dejo unos 8 minutos. Porque lo bueno de este soufflé es que si se deja el tiempo ideal en el horno, por dentro está líquido. Coges con una cuchara y por dentro está líquido. Luego lo vamos a ver. Entonces le echamos un poquito de mantequilla, que quede bien engrasado. Como tiene estrías, yo sigo la estría, siempre de arriba a abajo. ¿Vale? Y luego ya le echo un poquito de harina. Si en casa hay gente celíaca que no puede comer gluten o algo, pues con cacao en polvo. Luego se reemplaza la harina por el cacao en polvo. Ya una vez lo tienes engrasado y enharinado, este exceso no es bueno. Entonces le das unos golpecitos y ya queda sin exceso. ¿Vale? Luego ya... A ver, yo lo hemos hecho el mismo día. ¿Vale? Pero si se puede dejar reposando una hora, dos horas en el frío, es mucho mejor. No pasa nada, lo vamos a hacer ahora mismo. Pero si se deja reposando una horita más o menos, mucho mejor. Lo pones más o menos a la mitad del molde. Y ya se lleva al horno unos ocho minutos. Bueno, pues ahora ya lo hemos horneado y ya lo vamos a poner en el plato. Le pongo un poquito de almendra al helado para que no baile. Porque si no le pongo una base, cuando llega a la mesa, se va a salir el helado. Entonces, hago una bolita de helado, le pongo calor con mi mano y ya está. Ya se puede decorar ya la parte decorativa, eso ya es opcional. Pues con unas fresas, que el chocolate siempre es muy agradecido con las fresas. Entonces, a mí me gusta mucho el chocolate con fresas o con plátano. Un poquito de azúcar glas. Yo creo que así ya se lleva a la mesa y esto podría ser un postre, pues pienso que muy atractivo para la casa, si uno tiene unos invitados o si tiene una fiesta. ¡Gracias!